El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFES, ha creado un nuevo método que permite a los estudiantes de bajos recursos realizar simulacros de las pruebas Saber 11. Por medio del aplicativo móvil, el IFES tiene un pre-IFES. La entidad ha brindado la posibilidad a través de la Internet para que los colombianos tengan acceso previo a la prueba sin costo alguno y con parámetros de calidad. Les tenemos una excelente noticia. Ahora el IFES tiene un pre-IFES. Los estudiantes de toda Colombia pueden familiarizarse con la prueba Saber 11. ¿Cómo? A través de nuestra plataforma y de manera totalmente gratuita. ¿Qué preguntas pueden encontrar en el pre-IFES del IFES? Van a encontrar preguntas de las cinco áreas de la prueba Saber 11. Es decir, matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, competencias sociales y ciudadanas e inglés. Las preguntas con las que ustedes se pueden familiarizar con la prueba se encuentran en nuestra plataforma del IFES.gov.co. Pueden entrar las veces que quieran a nuestra plataforma y ver las preguntas de las diferentes áreas de la prueba Saber 11. Es muy importante para nosotros como IFES que ustedes se sientan cómodos con la evaluación, porque a través de la evaluación podemos avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!